Ven y trata de golpearme si es que puedes La clameza es una opción que tú no tienes Veo que te estás cansando de inventarlo Pero tú solo sigues fallando Nunca ganarás estar en los juntos Luchando hasta el final de los tiempos Y cuando te derrote reiniciarás Y aquí te esperaré una vez más Estás hecho de amar